Buenas tardes de nuevo ambos equipos sobre el terreno de juego y a priori Miguel no vemos ningún cambio en las filas del coin no no en las filas del coin no no hay cambio ninguno y la verdad que no no calienta ningún jugador tampoco me extraño un poco no porque yo esperaba que hubiera que hubiera algún cambio en este inicio para buscar un poco más de mordiente arriba mira ahora va a calentar vemos a mimu y creo que es si mi vista del lince no me falla jorge los que salen a calentar en el ladra no hay cambio aparentemente no hay cambios tampoco los mismos jugadores que había en él en el banquillo son los que hay bueno vamos a ver este inicio de segunda mitad si salimos un poco más intensos arriba sobre todo en lo que nos está faltando un poco con más mordiente arriba y empezamos a intentar el carril al partido no antonio importante ganar hoy una que comenzar esta segunda parte el colegio ha pintado una plancha de bar y por tanto es falta a favor de ladra atención va y golpea directo a puerta pero el balón se va muy desviado vamos a ver si si ambos equipos deciden dar un pasito adelante o como bien hemos comentado en la primera parte van a intentar asegurar y decir bueno ya vendrán cualquier ocasión en un saque de esquina en una falta y vamos a seguir atrás reforzando nuestra posición defensiva buena pelota y buena pelota de juan david hacia hacia nárez la pelea cristian si va bien llegaba y juan david o sea perdón en ares y y cristian ninguno de los dos le pudo ganar la posición al defensa la cuenca saca cuenca de banda tentando colgar tocaba parece que era el jugador estoico hacia atrás y se quejan de colegiado ha pitado falta y veras se quejaba un poco de que él no había cometido ninguna falta si sintió y el aliento de ver atrás no estoy hoy y se fue rápido al suelo y bueno ese tipo de jugadas pues 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 se suele pitar la falta que pito intentando otra vez nuevamente vamos a ver y lástima muy atento pedro baloncia pella pella intentaba jugar contra o pero el balón va directamente fuera y nuevo saque de banda pone el balón en juego ladra tentaba de montar arriba el ataque muy bien juan jesús ganando la posición haciéndose fuerte atrás utilizando su emburgadura y su superioridad física sobre el jugador la verdad que de envergadura vamos vamos sobrado cuidado esa pelota en cuidado de darlo un juicio y hoy pase a la espalda no de samuel y yo y del primer momento dije cuidado con carlos porque se quedó ahí a media salida y y ahí cuando te quedas en tierra de nadie tanto no que ha sido portero lo sabe mejor que nadie está vendido a cruzar los dedos y rezar el único que que puedes hacer vamos la verdad que no golpeó ahí bien delantero de ladra porque me gustó la vaselina ni buscó el disparo yo creo que golpeó más ni menos más que se marcha la pelota pero golpeaba y buscando puerta pero ha tocado en un defensa y saque de banda a favor del coin si también digamos en esta última jugada de ladra juan más jugado tampoco yo creo que se esperaba que le iba a llegar balón con tanta facilidad y y también cuidado ahí el balón y se hace poderesísimo pedro en el salto nuevo balón aéreo la intentaba bajar nikki pero samorillo más astuto se ha hecho con él ahí va ver a ver a abre hacia abajo abajo la lanza hacia arriba para que la pelé juan david fuera de juego y fuera de juego estamos ahí picando un poco la verdad que también mérito del equipo de ladra de tiran muy bien las líneas y tan parece que están muy coordinados atrás y utilizan mucho el fuera de juego si este intentamos apretar mucho arriba no incluso llegando al despeje del portero pedro entonces cuando bien esas pelotas de vuelta digamos pues nos pilla nos pilla un poco en posición adelantada acción ahí lleva el balón vera se lo deja bar y bar y se la deja a carlos carlos golpea pero el balón van directamente fuera y nuevo saque de banda a favor de ladra golpea y mal mal carlos no se la pidió a bar y que venía de cara carlos pero mal despeja y de nuestro portero si hay un poquito de falta de entendimiento entre bar y carlos porque carlos parece que estaba esperando un poco que varios otros casos hacia atrás pero bar y lo dejó rodar y carlos ya se vio muy forzado y si no pero yo te digo carlos la estuvo pidiendo en todo momento vamos a ver a iber a ibera se hace el balón y este es muy alto y despeja el balón fuera falta y la claridad un poquito ahí para para el colegiado el partido un momento si se había quedado tendido ahí el delantero almerián pero bueno balón hacia bar y y falta muy clara de bar y sigue agarró ahí bar y en la disputa por el balón al delantero juan david muy astuto y muy bien enseñado no miguel juan david jugador muy listo va a sacar de falta ladra abre intenta hacer un cambio de juego pero el balón muy centrado hacia portería y sin comprueba ninguno para carlos carlos golpea nuevamente arriba y bueno triple cambio va a ver en el atleti vamos a ver 30 pelea y el david el balón juan david pero sin resultado el balón hacia atrás nuevo golpeo de cabeza y dado pella y falta pella muy claro pero aumentaba antonio que se está preparando ya mismo no el balón es superioridad de pedro en el área si tenemos que también miguel si seguimos si queremos seguir colgando balones arriba necesitamos centímetros sí pero la verdad que y alante no tenemos centímetros una de las posibilidades como ya ha hecho nuestro miste en varias ocasiones sería o adelantar varias adelante y poner a jorge en defensa o poner a jorge más adelante pero lo veo un poco ya una situación más más desesperada no mete a varias horas de arriba no pues si más teniendo un 0-0 en el marcador que dentro de lo malo no es un resultado malo yo quizás deberíamos de optar de jugar un poquito la pelota más por por abajo y y para eso creo que tenemos jugador ahora mismo en el banquillo no como como se están preparando no como estoy viendo desde aquí a mí uno estoy viendo también si no me equivoco navarro que son jugadores que nos pueden aportar un poquito más un poquito más de claridad no en esa línea de tres cuartos parece que el triple cambio está recibiendo las instrucciones oportunas por parte de la de los mixtes que es ahí cuidado ahí donde nos falta llegamos a esa línea de tres cuartos pero ahí nos falta encontrar el último pase no es el contrato ha creado nuestras dos puntas no a juan menos juan david para para definir con claridad y buscar el gol el bajo a jesús abra hacia cuenca cuenca levanta la cabeza avanza unos metros se la deja por debajo a cristian muy atento este vez que corta el balón y saque de banda a favor del coín se metió ahí detrás cristian no debería buscar quizá un poco más buscar detrás de la plota y bueno saca cuenca hacia abo y el balón sale fuera lástima ese balón y saque de banda a favor de ladra estamos llegando casi a los 10 minutos esta segunda parte y seguimos con el resultado 0 a 0 y el mismo juego en la primera parte miguel si la verdad que el patrón de juego es el mismo y bueno vamos a ver están así que ahí resumiendo las instrucciones no en el barquillo a ver este triple cambio que te algo tiene que dinamitar si pero hay que dinamitar con cierta cabeza no miguel si 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 pero bueno la verdad que nos está faltando mucha mordiente arriba parece navarro mimo y jorge no si se va a cristian josé abo y juanma es decir digamos volvemos un poco al 4 231 y también juan david en punta y y pelle se adelanta un poco la posición que se pondrá ahí con navarro con navarro y con mimo con navarro y con mimo detrás justo de juan david y jorge y ibera de los dos medios centros defensivos atención se queja ahí no se queja ahí pega una cocecita hacia atrás si 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 no se es de que se ha quejado un pisotón hemos podido incluso escuchar linier que comentar al árbitro no por el micro no le ha hecho nada no no sabe muy bien lo que se fijaba y el número 15 cuidado con esa pelota eh cuidado con esa pelota vamos ahora vamos a salir rápido falta clara no falta clara y de del número 20 esteve muy bien mimo ahí en el sombrerito esteve y y falta muy clara y tarjeta para esteve eh otro amonestado más las filas del equipo visitante en este caso esteve en el minuto 11 de esta segunda parte y recordamos que están con amonestado bernal estoico y esteve por parte de las por la parte de las filas de de ladra y miguel el cambio de cristian podría venir motivado un poco por esa tarjeta amarilla o si bueno también un poco influye en ambas cosas no la tarjeta amarilla y bueno cambió un poco esta línea de tres que tres jugadores ofensivos la verdad no nos estaban dando mucho acierto penalti penalti bueno en mano clarísima en mano clarísima del número 4 de de mati quedó la pelota y suelta tras el sate de falta y bueno antonio otro penalti hijo y va cristian cristian no como puede ir cristian perdón miguel estaba haciendo las anotaciones para nuestros compañeros de canal cojín y balón muy claro que bari mi lanzador la verdad que esta temporada estamos teniendo mala suerte todos los penaltis ya lo podemos ver el último partido no aquí en la fuenzanta con el 1-1 tuvimos un penalti y lo falló mimo y bari debe ser lanzador la verdad que este inicio de temporada enganchó muchos penaltis consecutivos y parece que bueno vamos a ver antonio ahí viene el primero ahí está bari 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 del cojín gol de bari rompió el mali rompió la pelota y se tiró muy bien pero también decirlo pero la verdad que el golpeo es bastante muy fuerte muy fuerte a la derecha del portero se lanzó muy bien pero el golpeo es imparable es muy difícil para un lanzamiento de esa potencia y esa colocación a esa distancia y y golazo y lo que te comentaba bari tiene que lograr la confianza de seguir siendo nuestro lanzador de penaltis porque la verdad que lo hace estupendamente y espectacular el tropicici antonio así es y también como suele decir viva los menos los bemoles de bari por cogerle el balón y decir no lo tiro yo y dejarse de tontería que es mío porque hay muchos jugadores que muchas veces cuando entran una fallan dos o tres penaltis como en el caso de bari le cogen cierto respeto y cierto temor sí pero es que bari no ha fallado tampoco tantos penaltis antonio falló un penalti y parece que perdí un poco no recuerdo el partido fue un partido que tuvimos aquí dos penaltis en casa y fallamos los dos los falló recuerdo los lanzadores fue bari falló un penalti luego tuvimos otro y ya bari no quiso cuidado ahí ya bari no quiso volver por parte de nikki pero salió el balón fuera no quiso volver volver a tirar ese penalti cuando el mejor lanzador que tenemos es un tío espectacular más comprometido que él no lo hay es nuestro lanzador y si lo falla pues lo falla pero es el que tiene tanto la realidad como la potencia para para ese tipo de lanzamientos y estamos con en la muerte y yo creo que debe de de coger todos los penaltis que hayan no dudarlo y tirarlo pues minuto 15 de esta segunda parte y se adelanta el coin con gol de penalti de bari atleti de coin 1 adra milenaria 0 bueno vamos a ver ahora la reacción del adra no vemos ahí que por lo pronto va a realizar un cambio se retira se retira no he llegado no he llegado a ver el el dorsal Antonio creo que es se ha retirado el número 4 por parte de ellos Mati Mati que estaba amonestado con tarjeta amarilla si y ha enterado el 5 más 3 te los pido ya todo al bueno eh Antonio me estoy haciendo ya un un especialista total en tema de sustituciones y cambio así me gusta Miguel con los años vayas aprendiendo y progresando creo que me tenia que haber ido a ser cuarto árbitro yo te veo más de pichichi Miguel no nos olvidemos que tu has sido alguna vez pichichi en la liga local no efectivamente dos temporadas ya te remarques el detalle de dos temporadas te muestro la sala de trofeos que tengo allí ubicada en mi casa y me has hecho un pajarito que a lo mejor vuelves a demostrar tu calidad y tu olfato goleador el próximo año efectivamente estamos trabajando ahí sobre un proyecto bastante prometedor y y centrémonos en el córner viejo rockero y vieja gloria que volverán a pisar el parque del polideportivo efectivamente un equipo que va por todas bueno saque de banda a favor de ladra sacaba Juan Antonio cuidamos de ese balón en Juan Jesús sin problema no queriendo tener problema y balón arriba muy bien Jorge ahí Juan David peleando ese balón y falta de Juan David pero muy bien peleado y no dando ese balón por perdido pondrá el balón en movimiento el capitán de ladra pelotazo que ha pegado en el cuerpo de Pablo cayó directamente fuera y nuevo saque de banda a favor del Coim será Samuelillo aunque le cede el balón a Jorge porque estando Jorge sobre el terreno de juego es el encargado de sacar todas las bandas con su potentísimo saque tocaba ahí de cabeza Vera muy bien Luismi pero ha pitado falta el señor colegiado vamos vamos hemos tenido ahí un pequeño error ¿no Antonio? en los cambios del Atleti ¿no? así es era Luismi el que ha entrado por y no Navarro tu vista de águila imperial en este caso te ha fallado un poco y el que entraba era Luismi y no Navarro la oposición al cuarto árbitro están lejos ahí baladra saca de banda intentando colgar el balón cuidado esa pelota ahí cuidado muy atento Cuenca que le pega con los deditos el pie balón hacia atrás, balón arriba se cae Juan David pero se levanta con un resorte tocaba Cuenca nuevamente Mimu ahí lleva Alpeya con la tranquilidad y falta muy clara le dio el pujoncito para que pujoncito de Baxter ¿no? para que Juan David no pudiera llegar a cogerle la espalda y falta clara y muy atento también el árbitro del partido si, si, la verdad es buen arbitraje por ahora ¿no? del trolegiado y sin incidencias Juan Jesús pide calma Juan Jesús golpea atrás buscando la entrada por el segundo palo pero el balón va directamente afuera y saque de puerta a favor del Adra y se produce un nuevo cambio en las filas del equipo visitante se va Pablo con el número 17 y entra Ángel pues por lo que vemos cambio ofensivo Pablo estaba jugando como lateral izquierdo y Ángel tal y como ha entrado lo que ha hecho ha sido ponerse en punta de ataque falta clara ahí falta muy clara sobre Mimu por parte del número 6 de ellos de Navarro buena pelota ahí ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! y nueva ocasión para el Atleticoín aparte, una ocasión muy buena, ¿eh? muy buena jugada de los nuestros Baló a la banda pase que corta a la banda derecha, perdón, para Luismi cortando todo el frente de ataque y Luismi de primera la mete al corazón del área llega Pella y y paró bien Pedro ahí pero la verdad que es jugada muy buena del Atletico al primer toque y bonita ocasión una pena que no fuera entrado, Lu, el balón de Pella vamos a ver si, si logramos meter el 2-0, ¿no? y sentenciar un poco el partido para no sufrir, Antonio así es, Miguel, y para que yo me lleve la porrita bueno, después del segundo puede venir el tercero pero prefiero que te la lleves, ¿no? a que sigamos con este 1-0 aquí no quiero irritaciones, Antonio no quiero tener más canas en la cabeza uff, llegó tarde ahí Samuelillo uff, el árbitro dijera ha tocado la pelota el árbitro ha tocado la pelota y yo creo que llegó ahí un poco tarde nuestro nuestro lateral, la verdad la verdad que Samuelillo también tocó, tocó balón pero eso muchas veces nos quiere decir que no toque un hueso como suele decir, Miguel sí, sí, la verdad que tenía tenía pinta que había tocado hueso ahí va, la toca hacia atrás ha habido banda, ha habido banda se le ha escapado a la pelota allí en el lateral en el extremo izquierdo y de aquí no lo pudimos, pudimos ver la verdad, pero pero muy bien el colegiado y que está situado en la zona de banquillo el asistente ha pitado saque de banda para el Atleti pero tampoco no hemos visto a ladra que ha dicho vamos ya no, lo más ofensivo que hemos visto ha sido el cambio que te he comentado, que Pablo estaba del lateral izquierdo y Ángel ha entrado directamente en punta pero bueno, tampoco está mostrando que se haya volcado arriba, rueda de Ibari cuidado muy bien Samolillo ir robando el balón tocaba Luismi con el hombro ahí va Navarro pero no Navarro no, Jorge balón hacia Pella que hinca la rodilla y toca con el pecho va Juan David intentaba colgar el balón Juan David nuevamente hacia E Pella ahí había un poco de barullo lleva el balón Adra cuidado con ese balón largo muy atento Carlos golpea arriba buscando a Mimu baja el balón Mimu, muy forzado pero ha salido el balón fuera minuto 25 casi llegando al 25 esta segunda parte y seguimos con... sí, el partido sigue más o menos por los por los mismos derroteros falta muy clara de Luismi caso juego ofensivo, ¿no? por parte de ambos equipos y bueno menos mal que Vario ha estado ahí atinado, ¿no? y con el 1-0 pues estamos arriba en el marcador porque bueno nos permite ir llevándonos la victoria sin a lo mejor quizá haber mostrado mucho juego arriba se pondrá Pella con Juan David la barrera sacan en corto abriendo hacia la banda izquierda intenta el dribbling cuidado con ese centro muy atento Juan Jesús balón fuera vuelven a colgar el balón ver hacia afuera otra vez vuelven a recuperar el balón cuidado con ese bien Carlos ahí se ha caído Carlos sobre el balón y parece que él ha podido hacer algún daño en la zona abdominal pero se levanta sí, se levanta y y balón directamente a a los dominios de Pedro bota el balón Pedro saca patadón otra vez arriba de portería a portería, Antonio Toca Pella de cabeza intentando pero muy atento el capitán Vázquez saca nuevamente de banda y ahora el balón hacia el balón es del Coenca saca hacia atrás hacia Juan Jesús ahí va Juan Jesús la toca picadita buscando a Mimu pero balón muy largo y el balón se va directamente por fondo y nuevo saque de portería a favor de Ladra partido ha entrado en una zona de si si el partido sigue sigue feo vamos a hacer claro la verdad Ladra sigue volcándose arriba Leti lo intenta le va a le va a Mimu poniendo su velocidad y su calidad en el dribbling intenta driblar pero se le va el balón por el fondo y saque de puerta a favor de Ladra pero bueno es importante sacar este tipo de partidos que se enquistan un poquito aquí y no en casa como tú has comentado encima contra el colista y si tiene que hacer por 1-0 y de penalti Antonio bienvenido sea así es Miguel lo importante muchas veces es sumar puntos si digamos estos puntos que sumaríamos digamos jugando un mal partido por lo que se nos han escapado jugando jugando buenos partidos y y sobre todo lo importante es sumar va a haber nuevo cambio ahí no? así es Miguel nuevo cambio en las filas del Coim ahora si en Navarro Antonio ahora es Navarro y se va se va Juan David se va Juan David Juan David como siempre enorme trabajo de Juan David y dándolo todo y peleándose con todos y que dibujo táctico se queda ahora el Coim Miguel bueno Juan David el que estaba jugando en punta y me imagino supongo que te meterá más en punta Mimu y Juan David pasará un poco esa línea de tres por detrás de nuestro punta no Juan David no puede pasar por la línea de tres perdona Juan David Navarro estás atento a todo eres un lince miau efectivamente no vemos ya como en Mimu un poco el que queda más arriba y Pella también parece que ha adelantado unos pasitos no? en esa línea detrás de si Pella con la entrada de Jorge digamos pasó a esa línea de tres y fueron Jorge y Vera los que cerraron un poco más como los dos medios centros defensivos Luismi por una banda Mimu por la otra y ahora pues con el cambio de Juan David pasa Mimu arriba y Navarro viene aquí a la izquierda Luismi a la derecha Pella en el medio y Jorge y Vera en el doble pivote ya saca el largo Jorge buscando a Mimu Pella se queja de un posible penalti sobre E está en el suelo despeja la zaga de ladra y ha pitado falta a favor del Queen se toca el empeine Pella quejando de eso de un posible penalti en el área pero el colegiado dejó jugar y y saca a Bari ahí va Bari buscando segundo palo buscando a Navarro pero muy atento la zaga ahí va Mimu intenta diblar hace bien hacia atrás intenta ya se habían cerrado ahí cuidado pero muy bien Jorge taponando la salida de balón estupendo y Jorge eh sí porque si llega a tocar el ladra de primera posiblemente no hubieran montado una contra Miguel ahí va saca Vázquez largo y nuevo de nuevo bracitos sueltos y y tarjetita para Ángel ¿no? que golpeó a Bari así es tarjeta para Ángel este minuto 31 de la segunda parte Sigue Bari Sigue Bari Sigue Bari bueno parece estaba ahí mirando un poco el colegiado ¿no? si Bari tenía tenía algún tipo tenía sangre o algo ¿no? para pero bueno parece que no ha llegado más y y saca la falta al Atleti ahí va saca Juan Jesús el largo tocaba Mimu debajo del cabeza vamos a ver ahí ahí ¡Gol! del Coín gol del Tolito del duro del equipo del que siempre lo da todo gol de Vera pues sacó el largo Juan Jesús quedó la pelota en el en el borde del área la controló Vera y de primera golpea y a la izquierda del portero no pudo hacer nada Pedro y el 2-0 Antonio estabas contento ¿no? te diré Miguel 2-0 gol de Vera en el minuto 35 de esta segunda parte minuto 33 minuto 33 perdón y... un poquito de respiro ¿no Miguel? un poquito un poquito de respiro ya podemos estar más tranquilo que cualquier tipo de jugada de ladra pudiera pudiera lograr empate y bueno 2-0 a ver si viene el tercero Baja muy bien ahí el Coín atención con ese mal golpeo de Pedro y saque de banda a favor del Coín Carlos pide un poco de intensidad que nadie se relaje porque un 2-0 un marcador muy muy bueno pero un gol de ellos si no relación no puede haber ¿eh? oh atención fuera de juego fuera de juego fuera de juego fuera de juego pero también aplaudí a Vázquez que fuera de juego penalti no pita ¿eh? no ha pitado el torne ¿eh? el Inier señaló fuera de juego pero el árbitro ha señalado el torne es decir la acción valía pues ladra tiene que estar súper agradecido a Vázquez sí 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 que siguiera peleando ese balón hasta última hora porque si no estaría un nuevo gol por parte del Coín esa hay que meterla ¿eh? no podemos perdonar ahí uff madre mía vaya vaya remate a Remán Guillén por parte de Juan de Zú pero total sin mirar y nada y la verdad que se marchó por muy poco ¿eh? saca Pedro en largo nuevamente en largo buscando a Ángel atención falta muy clara sobre Mimu clarísima y ahí va Barri Antonio una falta muy clara porque le echó el brazo por encima y lo agarró vamos que posiblemente esa falta en mitad del campo no se hubiese pitado a lo mejor pero el señor colegiado no deja pasar ni una no 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 ahí está Barri Miguel la sección lo aclama le saca el metro láser saca el metro láser 22 metros ideal para Barri lo detiene lo detiene siempre un poco a a colarme en estas medidas jejejeje pero vas afinando vas afinando quiero pliar la Fuenzanta hacerle un poquito más adelante ahí va Barri golpea abajo y bloca a Pedro balón muy centrado con mucha potencia pero sin complicaciones para Pedro intenta contactar con Ángel muy atento Samu y ha habido un nuevo cambio en las filas del Adra Milenaria ha entrado con el número 12 Josef y es Niti el 3 se ha marchado y se fue con el número 19 Niki se le ha visto un jugador muy muy joven ¿no? ahí va Cuenca toca hace Jorge patadón de Cuenca arriba vamos ahí vamos deja que bote el balón Pedro para hacerse el dueño de él sin complicaciones Baladra intenta montar el ataque otro codito que cae por ahí codito y pisotón sobre Luismi despeja nuevamente Barri cae el balón el árbitro lo deja jugar vamos a salir rápido ahora y Niki buena pelota ahí para Mimu ¡ay! lástima y tarjeta para Mimu ¿no? por el lanzamiento así es Miguel está tarjetero está tirando de manual total está con el reglamento en la mano bueno minutos ya 38 Antonio la verdad la verdad que creo por lo que estamos viendo sería muy complicado ¿no? que que se nos escapara la la victoria aquí en la Fuensanta la verdad que Ladra ha mostrado aquí bastante ordenadete pero pero poco fútbol ofensivo sí ellos venían con una mentalidad muy clara con una idea muy fija que era puntual en la Fuensanta sí 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 bueno nuevo cambio se va a retirar Pella muy aplaudido por por la Fuensanta y va a entrar Ismael cambio prácticamente de hombre por hombre en el dibujo táctico ¿no? lo único que Navarro que estaba un poco más en la izquierda pues pasará al medio Ismael aquí a la derecha tarjeta ahí para ver ha llegado un poquito tarde con la pierna muy alta y con el reglamento a la mano que lo está aplicando aquí el señor colegiador hoy es tarjeta ¿no? sí pero muchas veces yo prefiero árbitros como el que tenemos hoy en la Fuensanta Miguel sí no la verdad es aplica el reglamento y se nos acabó ¿no? porque muchas veces hay ciertos colegiados que sí que intenta dejar un poquillo más de marge los jugadores se vienen arriba y después ya el partido es muy difícil de controlar sí cuelgan el balón bien ver ahí vamos mismo cambia a Ismael por la otra no la ha podido ver atención a ella cuidado con todo Pedro hemos estado bien entraba se ha llevado ahí bien la pelota Mimo entraba muy bien por la izquierda Ismael y el pase ahí para Navarro podría haber abierto ahí intentar abrir de primeras a Ismael porque Ismael en todo momento ha estado muy solo en el extremo izquierdo sí pero Mimo ha controlado el balón digamos de espalda hacia Ismael sí sí y no vio la la internada de Ismael a ese balón intenta de jugar con Cuenca toca pera le dan un golpecito a Vera tira de arriba a Cuenca intenta pelear ahí el balón de nuevo cambio ¿no? va a entrar el último hombre nuestro que falta por entrar que es Rossi jugador del filial y se retira Vera ¿no? así es muy aplaudido tanto como Pella ¿no? son dos jugadores muchos años que llevan aquí con nosotros en fin por qué decir ante la entrega de estos jugadores buen cambio porque Vera estaba amonestado y también se estaba calentando un poquito arriba atención con ese balón se hace el balón con el Adra vamos Mimu ahí Jorge hace a Mimu fuera de juego ay que estar más metido ¿eh? siempre está la pelota ahí en la lucha en la línea de tres cuartos tenemos que estar posicionados bien para para este tipo de jugadas ¿no? para las recuperaciones rápidas y salir rápido en busca del gol ahora no estaba Mimu ¡Uy! madre mía cómo se ha llevado el balón fallado ahí Mimu no ha estado fino ahí ¿eh? en el doble bote ninguna de las dos ha sido capaz de controlarla bien despeja Juan Jesús hacia arriba nuevamente ahí un poco de barullo balones arriba toca Ismael hacia Mimu Mimu cae al suelo el colegiado dice que continúe recupera Ismael Rosti Ismael hacia Cuenca Cuenca se quita el balón de encima porque estaba muy bien presionado por Josef balón fuera y saque de banda a favor del Coim bueno Miguel minuto 43 casi llegando al final de llegando al minuto 90 podemos hacer vamos a ir resumiendo ¿no? sí bueno lo que venimos comentando ¿no? partido muy igualado muy cerrado la verdad el partido poco poco juego ofensivo vamos a ver esa pelota ahí esa pelota no se ha llegado a entender Navarro y y Luismi y como te comentaba Antonio muy poco juego juego ofensivo por parte de ambos equipos ambos muy ordenados y la verdad que hoy hemos sabido hoy nos ha tocado nosotros ¿no? lo que nos ha pasado otra vez aquí la Fuenzanta que los equipos que nos visitaban nos aprovechaban las operaciones de gol que tenían hemos seguido nosotros a aprovechar nuestras operaciones el ruolito de bari de penalti el ruolito de ver ahí tras una jugada tras un saque de falta y bueno 2-0 resultado justo porque si alguien ha aportado algo arriba ha sido el Atleti y a seguir ¿no? segunda victoria consecutiva la semana que viene vamos a un campo complicado ¿no? visitamos al alberja en Almería el tercero de la clasificación pero bueno por qué no buscar sumar algo positivo allí y seguir instalando posiciones sobre todo que lo importante es acabar lo más arriba posible de la temporada controla el balón Ismael muy presionado por dos defensas y ha conseguido sacar de banda a favor del Queen y a ver si metiéramos el tercero ¿no Antonio? para reterriar a la cimporra Miguel últimamente tú sabes que soy clavador sí pero te aviso que no no cambias unas por otras sino que nos tenemos que ir dos veces de nada hay que aprovechar estas coyunturas para poder así es Miguel poder salir un poquito a la calle que la vida de padre como ya te enterarás espero que en breve es dura y complicada y más si quieres optar al título de padre del año efectivamente ahí va golpea a Barry vamos a ver ahora Mimu Mimu no se fiaba del fuera de juego se pelea ahí se baja del cobre pero no estaba fino se ha preocupado más de de bloquear la la posición del defensa ¿no? a ir a buscar la pelota el balón hacia atrás ahí va Niki intentaba montar a la contra pero muy atento el coín el balón muy largo de Cuenca toca hacia atrás hace Josef con el balón la perdón era Samuelillo saque de banda a favor de Ladra estamos ya en el en el añadido sí bueno el árbitro como hemos visto es muy de aplicar el reglamento y la verdad que ha habido bastantes cambios sobre todo la Leti simplemente por ejemplo ha hecho seis cambios más tres cuatro de del del de Ladra ¿no? pues nos iríamos a cuatro o cinco minutos prácticamente con total seguridad a pesar de que el partido parejero está un poco decidido la lástima no ha sabido controlar Mimu ese balón lo controla Pedro no controla le falta la chispa esa ¿no Miguel? sí sí parece que está un poco ahí que no no termina de controlar ese tipo de balones viene ahí Navarro balón bueno al poco que apretemos un poquito puede venir el tercero vea baladra ya muy fuera del partido la verdad que tiene ya se ha roto sí un equipo con una situación complicada y falta muy clara y tarjeta tarjeta para Navarro la verdad que este no ha sido un partido no muy muy violento pero bueno no es un partido que si tú ves el acta las tarjetas y dices han repartido han repartido una poquita cera pero la verdad que sí pero tampoco ni la verdad que ninguna de las tarjetas que ha mostrado el colegiado podemos decir que tampoco haya sido ha habido muchas que han sido varias tarjetas ¿no? tampoco muchas no varias tarjetas que han sido mucho por balones aéreos tipos de balones que van con coditos los bracitos quizás un poquito sueltos atención ahí veremos a ver balón fuera Cuenca por favor se intenta ahí el jugador de ladra abre hacia Josef muy bien cubierto por Juan Jesús saque de puerta saque de puerta ah no ha pitado la falta de Josef sobre Juan Jesús se toma su tiempo Juan Jesús Juan Jesús y final y final final en la Fuensanta y victoria importantísima para el Atleti de Coim con un 2-0 ante Ladra con gol de Bari de penalti y el 2-0 lo ponía en el marcador Vera importante victoria Antonio y a seguir esta dinámica la segunda victoria consecutiva del equipo y a seguir así para arriba al Atleti así es así que dejamos los comentarios de este partido y nos vemos dentro de dos semanas nuevamente en la Fuensanta buena tarde a todos y nos vemos en la Fuensanta